Music in, Microphone Produce, tú le llegas, AK21, tu artista favorito, Swagger Piquete, guariones de este lado, llegale mami, una vaina chula para ti, no te hagas, yeah. Swagger Piquete, Swagger Piquete, es lo que traigo, es lo que traigo, Swagger Piquete, Swagger Piquete, es lo que traigo, es lo que traigo yo, Swagger Piquete, Swagger Piquete, es lo que traigo, es lo que traigo, Swagger Piquete, Swagger Piquete, es lo que traigo, es lo que traigo yo. Que es lo que mami, aquí tu papi en sí, pa' que rompamos el beat, como lo hace así, guarionete aquí, que es lo que papi, Swagger Piquete, como no te estreches, bajamos con la merma, ven a 24-7, yo sé que tú estás dura, pero no te la eches, que la volante ya bajó, con los cartones to' de leche, oh, sí, y Choncho no te muevas, que bajamos con las cuerdas y también con la cadena, entonces tú eres dura, entonces de la lena, entonces tú eres Boris o Dominica Morena, mueves esa cadera, mueves algo, pa' que tú lo veas como lo hace el cucurucu, entonces tú, entonces Cucuyú, pa' que tú veas NLB como solo tú, Swagger Piquete, Swagger Piquete, es lo que traigo yo, es lo que traigo yo.